Costa Ballena se trajo un punto en su visita ante San Francisco San José. Dos goles por dos fue el resultado final del compromiso que le permite a la escuadra del sur del país mantenerse en la tercera posición del campeonato de Liga Premier Femenina 2022, llegando a 15 unidades. Los goles de Costa Ballena fueron de Melisa Castillo y Michelle Estrada. El partido de hoy siento que estuvo muy travado, tal vez las cosas no nos salieron como las teníamos planeadas o como queríamos, tuvimos muchas oportunidades pero no las logramos concretar. Siento que pudimos tal vez ponerle un poco más de intensidad pero creo que tratamos de jugar tal vez un poco tranquilos, sin menospreciar a San Francisco, pero creo que ahí fue como el problema más grave que tuvimos, no meterle la intensidad que se necesitaba para poder anotar más goles. Luego de nueve jornadas disputadas, Costa Ballena registra un rendimiento del 55% en su primera temporada en Liga Premier.